Hola, yo soy Irene y ella es Ilma y somos estudiantes del Máster de Interpretación de la Universidad de La Laguna. Vamos a hablarles de un encuentro de estudiantes del EMCI en el que participamos a principios de abril. Es la segunda convocatoria que se realizaba de este tipo de encuentro. El año pasado se realizó en Italia y este año tocó en Praga y bueno, nos fuimos seleccionadas en nuestra universidad. Y participaban unos 52 estudiantes, más o menos, de universidades como Bélgica, Ginebra, París, Rumanía, Rusia y Turquía también, entre otros. Sí, fue muy interesante la verdad y en cuanto a la preparación tuvimos que hacer unos discursos, antes de ir para allá, de algunos temas más generales y otros más específicos. Hablamos sobre todo ya que íbamos a Praga, de la República Checa y de hecho para mí fue súper interesante porque yo no conocía tanto el país. Hablamos de otros temas como el telón de acero, pero otros más generales como gastronomía, educación y tuvimos que preparar algunos discursos, pero nada excesivo. Y la semana allí la verdad es que fue bastante intensiva. Hicimos clases de consecutiva, de simultánea, también de enlace, que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar en la universidad todavía. Y muy interesante también conocer a más intérpretes y estar con ellos en cabina porque quieras que no son gente que no te conocen y te dan un feedback totalmente nuevo, que puede ser muy útil. Sí, y bueno, no durante toda la semana se hizo solo interpretación, 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 sino que también los organizadores nos prepararon algunas actividades, digamos, extracurriculares para poder conocer un poco la ciudad. Una de las cosas que hicimos fue una visita guiada por la historia de la universidad que nos acogía. También fuimos a un centro de realidad virtual del Golem, en el que pudimos conocer uno de los mitos más importantes de la ciudad. Se realizó también una cena de gala, de despedida y también un tour por la ciudad de Praga. Sí, la verdad es que para nosotros era la primera vez también que íbamos a Praga, o sea que eso sumó todavía la experiencia. Y para mí lo más interesante también de este evento fue la oportunidad de conocer a otros intérpretes de otras combinaciones lingüísticas de otras universidades. Porque quieras que no, esta profesión luego parece muy individualista, pero en realidad hay una comunidad entera allí fuera que puede que nos volvamos a cruzar en el futuro, en cabina. Así que eso también sumó muchos puntos a la experiencia. Sí, para mí lo más interesante, igual también el conocer a intérpretes de otras universidades, ver cómo era el funcionamiento de su máster, en qué se parecía, en qué se diferenciaba. Y también el trabajar con gente que tenía una combinación de idiomas totalmente distinta a la nuestra, porque había gente que tenía rumano, polaco, turco, ruso, y esos son idiomas que nosotros aquí no trabajamos. Entonces era muy interesante estar en grupos de trabajo con ellos también. Sí, así que os animamos a todos a ir en las oportunidades que tengáis otros años, porque fue verdaderamente una experiencia muy interesante. ¡Gracias!